La antigua club baloncesto Tormes ocupa la penúltima plaza de la clasificación con 7 partidos ganados y 17 perdidos. Ha logrado 1.793 puntos y ha encajado 1.964. Su último encuentro ante Zamora lo perdió 70-80. En el anterior enfrentamiento, en la duodécima jornada, el 29 de diciembre, ganó Tormes 93-81. La antigua Tormes está entrenado por Óscar Núñez Piñero. De cara al tablero destacan Tormes Kevin Navarro con 247 puntos, también el más valorado con 226 y Zachari con 217. Máximo reboteador, Marc García Calvo con 100 y también máximo asistente con 86. Damex Udea busca la cuarta plaza, pero está en la quinta de la clasificación con 14 victorias y 10 derrotas. El último partido ganó en casa del conjunto de Basconia 81-90. Tiene 1.874 puntos a favor y 1.811 en contra. Máximo anotador, Miki Ortega, 387 puntos, seguido de Isa Tian con 267 y Alex Rodríguez con 223. Javi Marín es el máximo asistente, 141, mientras que los rebotes los dominan Isa Tian con 154 y Alex Rodríguez con 115. El mejor valorado es Miki Ortega con 395 e Isa Tian con 319 de valoración.